Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo, espero que estés preparado porque aquí empiezo un nuevo curso de WordPress. Como sabéis de un curso anterior de WordPress, lo que pasa es que WordPress ha cambiado mucho en estos últimos años y por eso lo he actualizado. ¿El curso anterior valdría? En mi opinión sí, en mi opinión el curso anterior todavía valdría porque todos los conceptos siguen vigentes, lo que es cierto es que las pantallas han cambiado. Por lo que aquí estoy de nuevo para contaros todo lo que ha cambiado y sobre todo que aprendamos WordPress de manera real. En este curso vamos a ver un montón de cosas muy prácticas, el curso es eminentemente práctico, pero también lo que quiero es que más allá de las funcionalidades que hace cada plugin, ahora veremos incluso lo que es un plugin, pero antes de ver qué hace cada plugin, de cómo hacer cosas concretas, que para eso ya tenéis un montón de vídeos, lo que quiero que veáis que con unos conceptos, concretamente con 6 conceptos que vamos a ver en próximos vídeos, podéis tener una idea real de todo lo que podéis hacer con WordPress. No quiero que se os olvide que sabiendo estos 6 conceptos, entradas, páginas, menú, widgets, temas y plugins, podemos dominar WordPress, creedme, cuando lo veamos en los próximos vídeos lo veréis. Antes de meternos en harina con WordPress, quiero hacer una reflexión con vosotros, porque últimamente estoy viendo que hay mucha gente que está en Twitch, está en Twitch antes de tener su propia página, antes de tener un blog, o está aquí en YouTube antes de todo esto. ¿Tenéis un blog? ¿Tenéis YouTube? ¿Tenéis Twitch? Si la respuesta es que tenéis Twitch y YouTube antes de un blog, creo que el orden no lo estáis haciendo bien. ¿Por qué? Bueno, por algo que habéis oído mil veces, pero Twitch no es tuyo, YouTube no es tuyo, ninguna red social es tuya, lo único que es tuyo realmente es una página que puedas controlar y por eso veremos también otro tipo de cosas dentro de WordPress. Pero fijaros, una reflexión que os quiero hacer, es mejor tener Twitch o un blog. Una estadística que me ha dejado loco es esta, de cuántas personas están viendo los streamers del 90% de los streamers españoles. Bueno, os quedaréis locos sabiendo que el 90% de todos los streamers tienen solo tres personas viéndoles, tres personas viéndoles, por lo que es cierto que estamos viendo lo que generan los grandes youtubers, lo que generan los grandes streamers de Twitch, pero realmente el 90% no tiene más de tres personas viéndoles, por lo que creo que, aunque hay que hacerlo, hay gente que le va genial y no os quiero quitar las ganas, por supuesto me parece más interesante tener una página propia que puedas controlar y creedme que no os digo que vayáis a conseguir desde el principio una audiencia bestial, pero más de tres viewers que tienen el 90% de los streamers en español, creo que lo podemos conseguir. Bueno, después de estas reflexiones que quería pensar en voz alta con vosotros, vamos a meternos directamente con WordPress. Como os digo, es un curso, como vas a ver en los próximos vídeos, eminentemente práctico, nos vamos a remangar y aprender realmente WordPress. Quiero, pues, ¿qué es WordPress? Antes de meternos al otro, ¿qué es WordPress? Bueno, WordPress revolucionó absolutamente la creación de páginas porque para aquellos que seáis más jóvenes que sepáis que hace tiempo lo hacíamos o lo hacían todo en código, y quiero decir que hacía falta obligatoriamente saber HTML, saber CSS, si querías tener una página. Y además tenía otro problema, que tú hacías una página en código y tenías mezclado el código, la programación, con el contenido, por lo que si querías cambiar, por poner un ejemplo, algo del menú de la cabecera, tenías que cambiar todos los ficheros que hacían referencia a ese menú, y además tenías mezclado el diseño con el contenido. Todo eso cambió gracias a los gestores de contenido, por lo que por un lado está el contenido en la base de datos, y por otro lado está el cómo lo ves dentro de la plantilla, es decir, que tú puedes cambiar el diseño sin tocar en absoluto y no perder el contenido, es algo realmente que merece mucho la pena. Está programado en PHP y la base de datos está en MySQL, simplemente esto que lo sepáis, pero lo que es realmente importante es que sepáis que estamos usando un gestor de contenido y además de software libre, que software libre significa no solo que WordPress es gratis, sino que además tienes la programación de cómo está hecho para que lo puedas modificar a tu gusto. Imaginar por un momento que Microsoft Office, el Word, el Excel, que además es de pago, pero además no podéis modificar las tripas de estos programas. Imaginar que WordPress lo podéis modificar y el que tenga conocimientos de programación podría incluso hacer su propio WordPress a partir del WordPress existente, por lo que realmente es algo que merece mucho la pena tener en cuenta cuando lo estamos usando. Y otra cosa que nos volvemos locos, lo detecto mucho con las preguntas que me hacéis, y es ¿qué diferencia hay entre WordPress.com y WordPress.org? Pues hay mucha, mucha diferencia. WordPress.org es el lugar donde podemos descargarnos, vengo aquí, WordPress.org es el lugar donde podemos descargarnos WordPress. ¿Qué significa esto? Que WordPress, si yo le doy aquí a conseguir WordPress, puedo descargármelo e instalarlo en el alojamiento que yo quiera. Es decir, le doy descargar y me lo bajo a mi ordenador. Ahora veréis que aquí me pregunta dónde lo quiero descargar y me lo puedo descargar. Luego hay que instalarlo que ya veremos cómo, pero me lo puedo descargar a mi ordenador y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Este es el que usaremos, el que instalaremos en nuestro ordenador o en cualquier alojamiento, es el que realmente yo os recomiendo. Pero aparte de WordPress.org, existe WordPress.com. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues WordPress, por un lado está la herramienta gratuita y por otro lado está la posibilidad de usar WordPress como un servicio. Igual que existe Wix, igual que existe Blogger, igual que existe Shopify, existe una plataforma de WordPress.com que en vez de tener que instalarte por ti mismo WordPress, aquí te permiten que ellos lo instalan en su propio alojamiento, en sus propios servidores y tú solo te preocupas de crear contenido. Y ellos, dependiendo de lo que necesites, te van a cobrar una mensualidad. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que en WordPress.org el que tú te bajas o el que tú instalas, veréis que muy fácil, en un servidor tenéis plena autonomía para hacer lo que os dé la gana. En cambio, en el servicio tenéis que, dependiendo del plan que elijáis, os van a dejar hacer cosas que en unos planes sí y en otros no. Estás limitado por el servicio. Es más, si algún día no les gusta lo que estáis haciendo, os pueden banear. En cambio, si tú lo instalas en tu propio servidor, tu web es tuya para siempre y la diferencia es bastante importante. Tienes que pensar, si no quieres problemas, WordPress.com. No tienes problemas, pero también es verdad que dependiendo de lo que quieras, tendrás que pagar más. ¿Prefieres encargarte de todo? Pues en WordPress.org te lo puedes bajar y lo puedes instalar. Aquí también hay una versión gratuita, pero esta no te dejan de usarla con tu propio dominio y está bastante capada. Pero bueno, que sepáis que existen estas dos opciones para trabajar con WordPress. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. WordPress.com es un servicio. WordPress.org es el software libre que os podéis bajar y el que yo os recomendaría si queréis usar WordPress. Como os decía, la diferencia es que WordPress.com sería como Wix, Shopify, Webley, Squarespace y WordPress.org es vuestra, por lo que WordPress.org, donde os lo descargáis, es realmente vuestra. Y la otra es un servicio como todas estas. No digo que sea malo, os quita de muchos problemas, os olvidáis de tener que bregar con un alojamiento, etc. Os quitáis de muchas cosas, pero por cada cosa que queráis hacer, tenéis que pagar. Y por cada cosa que no esté en el plan, pues os suelen cobrar unos pluses bastantes importantes. Como os digo, esto solo es la introducción, pero me parece importante tener estos conceptos claros. Vámonos al siguiente vídeo y arremanguémonos, porque empezamos con el curso de WordPress.